Hola, en este video voy a estar coloreando con ustedes Ay, perdón, tengo al revés Y voy a estar coloreando y viendo los videos Lo que pasa es que normalmente cuando no estoy grabando Eso es lo que hago Es decir, coloreo mientras veo una película o algo Pero no había querido hacerlo antes porque No quería que escuchara el video, ¿verdad? Porque no quiero que se oiga otra cosa Pero no quería que escuchara otra cosa Aparte de mi voz Pero ahorita tengo mi televisión Lo que estoy viendo Lo tengo en la tablet Y tengo audífonos Entonces, pues ya voy a poder verlo mientras coloreo Sin que interrumpa a ustedes Bueno, ya voy a empezar Voy a hacer este libro que la temática es de la moja Es que este me gusta porque Las hojas son gruesas O son más gruesas Entonces Es más fácil para mí pintar con pincelín Aquí sí puedo poner un poquito más de presión Que en otros, ¿verdad? Porque Aquí sí puedo pintar con pincelín Porque tengo otro que también me gusta Pero está bien delgadita la hoja Y se traspasa el color al pincel Y se oyen unos ruidos Es que uno de mis gatos Porque tengo dos Está dormido aquí enseguida Bueno Creo que la que voy a pintar Va a ser Ay, no sé No sé si pintar esta mamá con su bebé O otra cosa ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría pintar? Si yo no había pintado antes Más de que si lo hice en cámara En video para ustedes Yo creo que hubiera Miren qué bonito quedó este Recuerdo que hice este para ustedes Y tal vez no lo termine todo ahorita Porque existen bastante grandes Estos pincelos Pero Ya sé lo mejor que puedo Miren Creo que quería Quería pintar ese corazón Pero ahora no estoy segura Miren qué bonito quedó este Muy bonito Me gustó bastante Es mi favorito ese De hecho Por cómo quedó Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Bueno, saben qué Siempre si voy a pintar ese corazón A ver Este Voy a empezar Con el corazón aquí adentro Voy a empezar Con este rojo Y con el corazoncito Que va Que va en medio Que va en medio Y estaba viendo Una película en la tarde Porque me encontré En un sitio web En internet Que recomendaron en TikTok Pero No me he fijado Si hay Películas en español Solo ven que Hay un inglés O sea Las que yo he visto Están en inglés La verdad No me he fijado Voy a sacar Estos Porque al cabo Que ya ni pintan Ahorita los tiro No sé No sé No sé por qué Se me secaron No sé por qué se me secaron No sé por qué se me secaron Películas en español Pero Yo estaba viendo En inglés Y vi la de la huérfana La que salió este año No sé por qué se me secaron Esa película Porque había Hace mucho salió Una película Que era de la huérfana De una señora Que se hace pasar Por un año Y este Y este Ah bueno No quiero decir Tanto Lo que pasa Al final Pero se llama La huérfana ¿Verdad? Yo creo que Muchos sí la han visto Pero no sé Bueno En fin A mí me gustó Mucho Es una de mis favoritas Porque Tiene un final Muy inesperado Y o sea No es como que La típica ¿Verdad? Película A mí sí me gustó Mucho No sé Me sorprendió Mucho En su tiempo ¿Verdad? Cuando salió Entonces ahora Salió como que La segunda película Pero como que Dice el origen Como que te muestra De dónde Venía la niña Esa que andaba Ahí matando gente Nada más que Se me hace raro Que hagan eso ¿Verdad? Como que Hagan Es como ¿Cómo se llama esa otra película? Anabel Sí Así está quedando Este Es como la de Anabel Cuando Hace No queda Voy a decir Este rosa Es un poquito más claro Que este Este Y bueno Este ¿Qué te decía? Así Entonces Se me hace raro Se supone que es Antes Se supone que es antes De la otra película ¿Verdad? Se supone que es antes De la otra que vimos Pero pues se ve mucho más grande De esta película Que la anterior Entonces pues no sé Esto está raro Pero bueno Pero bueno Sí estuvo buena Como quiera No digo que estuvo mala Además Se sentía raro Verla más grande Cuando se supone Que era más chica ¿Verdad? Que la otra Y también No les quiero dar spoilers Por si la quieren ver Pero sí está bueno Sí se la recomiendo Y yo la verdad Soy alguien que no No les recomendaría Así cualquier película Yo no soy una persona Que ve películas Seguido La verdad Además Que eso sí la quería ver Y no me quería esperar Entonces cuando vi Que estaba Necesito web Pues la vi Y ya Y luego me puse a ver Otras Pero películas Que ya había visto antes Y está bueno Ese lugar Este ¿Qué dice que no? ¿Cómo se llama? ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llama? Ahorita lo he hecho Porque lo estoy viendo ahorita Soap Today O sea Two con el dos Y day De día En inglés Y soap Como de How to work En inglés Este Tengo descanso En el trabajo Entonces Espero Pueden tener Más oportunidades No sé Que tanta oportunidad Tenga Como quiera Oigan Porque mi mamá Cumple Allá Este Señor Entonces Va a estar Un poco Difícil Pero Antes de ver Se llama Los muchachos De No En inglés Se llama así Pero en español Porque si lo leí en español Porque normalmente Yo leo en inglés Pero Ese libro No lo encontraba En inglés Así que lo leí en español Y se llama El club De los psicópatas No sé Si les gusta leer Y les gusta Como que De miedo Cosas así No sé si lo diga Pero Este se llama Mira como va Muy bonito En mi opinión Pero casi no hay luz aquí Pero este Se ve como naranja Pero es como Mi mamacita Hice de todo Mi video Y no sé por qué Como que No estoy alcanzando El internet O algo así Déjame Me muevo aquí A ver A ver Sí, sí Bueno Este Después de este No sé qué sigue Mirá Que podrás seguir Voy a hacer Como Un beige O no Mejor como Este rosa Sí, este rosa Diferentes tonos De rosa Va a ser Pero es casi Igualmente Yo Nada más Un poquito Más oscuro No sé No sé Oigan No me está Ay, creo que ya sé Qué hacer Creo que ya sé Qué hacer No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué es como Un morado? Y bueno Este Como les decía Ese libro Es un libro como de miedo De como suspenso Son los tipos de libros que también me gustan Me gustan de suspenso, de misterio Sobre todo Me gustó bastante Por eso me gustó leerla de Pequeñas Mentirosas Esos se volvieron a escuchar en la tele Ese programa yo lo vi cuando estaba en Creo que estaba en prepa Cuando, la primera vez que lo vi Y yo lo vi hasta el final Y no me gustó al final tampoco Y si es diferente a los libros Los libros si están más padres Si les recomiendo los libros Están muy padres Y bueno Entonces este libro Que suena como que loco Y si está algo loco el libro La verdad Entonces Es como sobre asesinato Si no les gusta eso pues no lo leen Porque si se van a tromar Si no están acostumbrados O sea A veces se va a dar Porque pues yo sí No me Pues no Es que Yo sí pienso como que asfixio Si me entienden Yo no O sea yo entiendo Que cosas suceden en la vida real Pero Pues no sé Yo soy una persona prudente Suelo saber Lo que estoy haciendo O sea Suelo tener cuidado Después no le trabando mucho Las cosas de mi En fin Empecé como una semana Leyéndolo Porque lo leí en partes Porque pues por el trabajo No lo podía terminar Porque normalmente yo Poco un libro Unos dos días Especialmente Y está interesante Como este Y estaba todo en español Entonces leí un poco más lento Para que le dé un poco más lento En español Y bueno Porque tengo menos práctica Por eso Y bueno Este Lo de ahí Y anoche Llegué casi al final Llegué casi al final del libro Y este No podía Como que dejar de leer Porque Ya iban Ya estaban a partir Donde se andan matando Todos Este Y tenía que saber Quién Pues quién iba a ganar Quién iba a morir Quién Sobrevivir Y me quedé Están bien Muchos leí Me desveje Hasta como La una y media Dos de la mañana Nada más Leyendo eso Estuvo padre También Si lo recomiendo Pero solo Si Si estás acostumbrado Te gustan Esas cosas De miedo Y de asesinatos De crímenes Y cosas así Si no Pues no No te lo recomiendo Porque Pues Lo ves Desde el punto de vista Del asesino Entonces Podría saber Para que sea una idea Y eso Eso fue anoche Anoche Es cuando Me desvelé Y me estoy Tardando más tiempo Que de lo que pensé Coloreando esto Porque El corazón Se pone cada vez Más grande Miren Entonces Pues me tardo Cada vez más En cada corazón De lo que pensé Hay otra cosa Que hice recientemente Es que Yo compro una tablet Que es esta La que estoy usando Para ver Me da películas Y leer mis libros Porque Estaba leyendo En la laptop Y pues era muy incomodo Entonces Me compré Esta tablet Que estoy usando Ahorita Y Entonces Como nada Bien emocionada Yo con mi tablet Ahí Me sugería La tablet Que Descargue Netflix O descargar HBO O Amazon Prime Y yo ya Yo tenía Netflix Pero lo cancelé Porque Pues nunca lo veía Porque ya Se me hacía Aburrido Porque ya había visto Todo lo que Me interesaba Los demás programas Pero no me gustaba O era lo mismo Pues si han visto Como en Netflix Casi siempre son lo mismo Este Pues ya Como que no era Ya no era Para mi Netflix Nada más la usé Para ver The Last Kingdom Y la vi toda Completa Y voy ya ¿Ves este que hace? No sé si alcancen A ver Este Rosito Rojo Rosa Rosa Bajito Morado Pero Es como Como Magenta Es como Morado Morado Es como Magenta Y el color Que sigue Es este Rosa Es que tengo Varios Rosas Les voy a enseñar Los rosas Que tengo Tengo Estos Posibilidades Que son estos Miren Pero ya usé Este Y ya usé Este Nada Me quedan Estos Dos Pero se me Hace Muy No sé No sé Si muy Bajito Este O no Voy a tener Que probar Que color Es este A ver Si no es Muy parecido A otro Pues más o menos Está algo Parecido A un Que no sé Déjenme Pruebo Con este Estos Son Parecidos Entre Sí Voy a Saber Que Les había Dicho 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 Bueno Aparentemente El que escribió Ese libro Que yo leí Ha escrito Otros De hecho Como que Dicen Que es el Autor Psicoanalista Que es un Libro Muy famoso Entonces No lo he leído Yo La verdad Pero Tal vez Lo lea No sé Voy a tener Que leer La sinopsis A ver Si me interesa Porque Por eso Leí Este Que leí Porque Me hizo Interesante Hablando de Sinopsis Es otra cosa Que no me gustaba De Netflix Que era lo que estaba Hablando La verdad Perdón En Netflix No me gusta Que a veces Voy a ver Un show Y quiero ver Con el que se trata Y casi que Me enseñan Toda la película O todo el show En el trailer Todo Te ponen ahí De principio Por ejemplo Me acuerdo Que había una película Donde Una chica O sea Se suponía Yo podía Deducir Que era De que su novio Se volvía Loco O algo así Pero de Puro Como que Trailer Podía ver Como Pues en realidad El novio Había sustituido Por otro O sea No era El novio Y la chica Tenía como Que falta De memoria Por eso Yo no recordaba Que no era Su hombre Pero digo O sea Todo eso No sé Que en el trailer No tuvieron que ver La película Y ya me enseñaron Cuál era El plato Y esto O sea Que Oigan Se parece Si Estos 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 Miren Se Traspasó Acá Y se Suponen Que No Se Traspasó Pero Bueno Pues Más o menos Todo iba bien Hasta que Llegamos Aquí Me equivoqué Porque Pues No Sabía Que Se Iban a Aparecer Tanto Porque Son Dos Colores Diferentes Pero Bueno A ver Si Me Voy a Aclarar Ahorita Con Otro Con Pinza Niña No Porque Es más Que Aquí Los Dejo Perdón Que No Le avance Tanto Pero Es que Ya Hasta Me duele La Mano Porque Está Ingiante Este Corazón Pero Bueno Voy a Ver Si Sigo Con Esto O Cambio Otra Cosa Y Los Veo En El Próximo Video